Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial y bienvenidos a este nuevo segmento informativo. Dos noticias que creemos que son importantes reseñar en este contenido. Y tiene que ver con imágenes que está desplegando el diario Global News con respecto a un incidente presentado por un buque de guerra chino y un destructor de la potencia del norte. Ya les tengo imágenes al respecto. Y otra de las noticias también que creemos que es importantísimo reseñar tiene que ver con la advertencia que ha emitido el Departamento de la Defensa al gobierno norcoreano por las pruebas de los misiles balísticos y el aumento de las tensiones. Así que los invito hasta que se queden al final del video y nos acompañen con su amable audiencia. Aquí está el contexto de esta información. Comenzamos con la mejor información internacional. Amigos, estas imágenes que las está rotando el diario Global News hace poco han salido al aire en una publicación que está replicando el diario Avia.pro donde muestran cómo se están comportando las armadas de China y Rusia en el mar de China Meridional. Se habla que allí pasaba un destructor de la potencia del norte y esta información la tenemos en un video anterior. Y aquí, tal parece, habría sido interceptado o embestido por un buque del Ejército de Liberación Popular de China en las aguas que les hemos mencionado, un buque de la potencia del norte y que fue el mismo comando del Indo-Pacífico que acusó al buque chino de realizar esta maniobra peligrosa que por poco causa una colisión entre las dos embarcaciones. Según la información que está emitiendo el diario Global News, el incidente se ha presentado cerca del Estrecho de Taiwán. La maniobra puso en alerta a la embarcación norteamericana y ha emitido el siguiente comunicado a los medios occidentales. Dice textualmente, el buque de guerra chino superó a Chung Hong en el lado de Babor y cruzó su curso a una distancia de solo 150 yardas, unos 137 metros, dice la declaración oficial del Comando del Indo-Pacífico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Dice que la aproximación a esta distancia en el campo de navegación se considera potencialmente riesgosa y que hubiera podido provocar una colisión entre estas dos embarcaciones y repetimos, esto habría sucedido cerca del Estrecho de Taiwán hace pocas horas. En las últimas horas, mucha atención amigos, porque Estados Unidos está advirtiendo a Corea del Norte que se dé consecuencias por el aumento de las tensiones allí en la región. Corea del Norte pagará las consecuencias por el aumento de tensiones en la región, fue lo que afirmó este domingo el negociador principal de armas nucleares de Estados Unidos, Sung Kim, en una entrevista que concedió a la agencia de noticias norcoreana Yongha. Según Kim, Pyongyang tiene que entender que el único camino viable es a través de la diplomacia calificó también de muy desafiante la situación actual de la península de Corea. La República Popular de Corea se ha dedicado a una retórica cada vez más irresponsable, incluyendo por caracterizar algunos de sus lanzamientos de misiles y otras actividades militares como prueba del uso de armas nucleares tácticas, destacó el diplomático. Seguimos manteniendo consultas de cerca con la República de Corea, Japón y otros aliados y socios sobre la mejor manera de involucrar a la República Popular de Corea y disuadir la acción y coordinar respuestas internacionales a las violaciones de las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU por parte del gobierno de Kim Jong-un. Además, el funcionario norteamericano calificó de férreas las obligaciones de Washington ante Seúl en el caso de un posible agente nuclear de Pyongyang, reiterando que éste se llevará a una respuesta rápida, abrumadora y decisiva. Asimismo, aseveró que pese a la postura de Corea del Norte, la potencia norteamericana sigue estando comprometida con la diplomacia. También hemos tenido claro que estamos preparados a discutir cualquier problema sin condiciones previas y también seguiremos buscando cooperar en cuestiones humanitarias sin importar el estatus de armas de destrucción masiva y discusiones relacionadas con misiles. Concluyó. Mientras tanto, Corea del Norte reiteradamente ha descrito que sus pruebas de misiles y otras actividades militares, como su derecho a la autodefensa, alentando a Estados Unidos a no interferir en los asuntos de la región. Es por lo pronto dos noticias que les tenemos a todos ustedes en este segmento informativo. Nos escuchamos en el próximo contenido. Muchas gracias por su audiencia.